Recientemente han salido al mercado los nuevos iPhone 16 y en esta ocasión vamos a estar comparando al nuevo iPhone 16 contra el iPhone 13. Y es que muy probablemente hay muchas personas que actualmente tienen el iPhone 13 y no saben si vale la pena cambiar al iPhone 16. Precisamente para eso hago este video. Bueno, primero que todo, comenzando con el iPhone 13, este actualmente se puede encontrar recondicionado en Amazon desde los $350 dólares. Típicamente, dependiendo de dónde lo compres, lo puedes encontrar por menos de $400 dólares, eso sí, recondicionado. Lo que es el apartado del diseño, sinceramente este iPhone me sigue gustando bastante, porque es un iPhone muy premium que tiene un diseño que ni siquiera se ve tan antiguo. Que bueno, es cierto que en la parte frontal no tenemos la isla dinámica sino que es de notch. Y actualmente este notch ya se empieza a ver un poco anticuado. Pero por lo demás, este iPhone 13 sigue teniendo un muy buen diseño, además de que está disponible en colores muy hermosos. Y es un teléfono compacto con un peso de 174 gramos. Además tiene certificación IP68 y cari-galámbrica via MagSafe. Ya por otro lado, el iPhone 16 ha salido por un precio base de $799 dólares. Este comparte dimensiones y peso, bueno, el peso más o menos porque es ligeramente más ligero, alga la redundancia. Pero en términos de dimensiones como tal es muy similar, sin embargo, sí que cambian algunas cosas respecto al iPhone 13 en cuanto a diseño se refiere. Primero que todo, tiene USB tipo C, tiene el botón de acción, la parte trasera es cristal mate. Bien, cambia el módulo de cámaras y también tenemos ese nuevo botón de la cámara. Y además en la parte frontal tenemos la isla dinámica. Claramente en esta ocasión también tenemos certificación IP68 y cari-galámbrica via MagSafe, pero en este caso MagSafe 2.0. Por lo tanto, tenemos carga via MagSafe que es más rápida. Cierto que puede que a algunas personas les guste más el diseño del iPhone 13, pero bajo mi punto de vista el iPhone 16 sí que tiene un aspecto que es ligeramente más moderno. Pero bueno, ya pasando al apartado de la pantalla, en el iPhone 16 tenemos un panel de 6,1 pulgadas a reducción Quad HD Plus de tipo Super Retina XDR OLED con HDR10 Dual Vision con un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 2000 nits y un nivel de brillo mínimo de 1 nits. Esto mientras que en el iPhone 13 tenemos un panel de 6,1 pulgadas a reducción Quad HD Plus también de tipo Super Retina XDR OLED con HDR10 Dual Vision. Bueno, básicamente es una pantalla bastante similar, pero en este caso con un peor nivel de brillo o bueno, un nivel de brillo menos bueno. Por lo tanto, te podrías esperar que el iPhone 16 se vea mejor bajo el sol y además ese nivel de brillo mínimo de 1 nits del iPhone 16 también es bastante bueno. Eso sí, si llegas a pasar del iPhone 13 al iPhone 16 que sepas que seguimos teniendo los mismos 60 Hz en pantalla. Pero bueno, ya en lo que es el apartado de la potencia, este nuevo iPhone 16 tiene un nuevo procesador Apple A18 acompañado de 8 GB de memoria RAM y este es un procesador que es bastante potente. Gracias a esta potencia será completamente compatible con Apple Intelligence. Esto mientras que el iPhone 13 tiene el procesador Apple A15 Bionic acompañado de 4 GB de memoria RAM. Este procesador también sigue siendo bastante capaz, pero aún así no será compatible con Apple Intelligence y aparte que tiene prácticamente la mitad de la memoria RAM del iPhone 16. Es por eso que sí, el iPhone 13 sigue yendo bastante bien en pleno 2024, pero aún así tendrás un muy buen salto de potencia si te vas por el iPhone 16. Y ya en lo que son las cámaras, este iPhone 13 tiene un letre principal de 12 megapíxeles Copcal 1.6, acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles Copcal 2.4 y claramente tenemos grabación de video hasta 4K de 60 frames. Estas cámaras siguen siendo lo suficientemente decentes y yo que a día de hoy sigo utilizando este teléfono a diario te puedo decir que las cámaras son bastante buenas. Sin embargo, por otro lado, en el iPhone 16 tenemos un letre principal de 48 megapíxeles Copcal 1.6, acompañado de otro ultrawide de 12 megapíxeles Copcal 2.2 y grabación de video también a 4K de 60 frames. Aparte tenemos una mejor selfie de 12 megapíxeles Copcal 1.9. Este apartado de las cámaras claramente tenemos una buena mejora con el iPhone 16. No es que sea un cambio demasiado revolucionario, pero aún así es un cambio bastante bueno. En efecto, sí será un cambio más que notable, teniendo un mejor nivel de detalle en las fotos, también teniendo un mejor sensor ultrawide, y además recuerda que en este tenemos el nuevo botón de la cámara. Pero bueno, ya en lo que es la batería, este iPhone 13 nos ofrece 18 horas de reproducción de video, mientras que el 16 tiene 22 horas de reproducción de video. Por lo tanto, también tenemos una buena mejora en el apartado de la batería. El iPhone 16 le dura más, y además también tenemos una mejor velocidad de carga vía MagSafe. Y ya en lo que es el software del iPhone 16 vendrá de una vez con iOS 18, mientras que el iPhone 13 también recibirá iOS 18, y a este le quedan unos 3 años más de utilizaciones, mientras que al iPhone 16 yo diría que le quedan fácilmente unos 6 o 7 años. Pero bueno, primero que todo, ¿realmente merece la pena comprar el iPhone 13 en pleno 2024? Pues sinceramente me parece que sí, teniendo en cuenta su precio de $350, lo cual definitivamente hace que este iPhone 13 sea una opción atractiva. Principalmente para todos aquellos que quieran una experiencia de iOS bastante completa, aunque eso sí, sin Apple Intelligence. Pero si tú buscas un iPhone barato y que sea decente, este iPhone es una muy buena opción. Ahora bien, que si merece la pena pasar del iPhone 13 al iPhone 16, pues yo sinceramente digo que sí, porque por más de que el iPhone 13 siga siendo muy decente, aún así con el iPhone 16 tendrás muy buenas mejoras, tales como en el procesador, la cámara, en la batería, en el diseño y en prácticamente todo. Aún así el iPhone 13 sigue siendo un muy buen equipo, por lo tanto, pues si tú decides quedártelo por un año más es completamente entendible, pero pasar del iPhone 13 al iPhone 16 sí, es un muy buen cambio. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus opiniones en los comentarios y comenta si tú tienes el iPhone 13 y si planeas pasar al iPhone 16. Nos vemos en el próximo video.